Ahí me habla. Ingeniero, ¿qué pasa? No, a mí no se me cortó. He visto que vos has entrado, pero nunca has hablado nada ni nada. Bueno, desde que yo estoy, te digo. No, si estamos en la reunión. Los chicos me escuchan, ¿no es cierto, chicos? Hola, ¿alguien que me conteste? Sí, profe, sí se escucha. Sí, profe. Sí, sí se escucha. En el link tuyo. Bueno, capaz que te de problemas de conexión. Activar los datos de personal y probar así. Capaz que están teniendo problemas con la fibra óptica. Ahí has entrado ya. Bueno. Estás con el micrófono silenciado. Ahora sí, el juego. Bueno, no sé, les decía que de pronto se cierra. Así, no estoy tocando nada. Solamente veo en la sala de espera y estoy admitiendo. Y se cierra. ¿Cómo, cómo el ruido? ¿Tú? Ah. No, ya lo identifiqué a la falla. Ya sabes, ¿no? Está bien. Eso es porque vos sos el jefe de cáptera. No, es que tengo afinado el oído. ¿Qué, qué? ¿Qué tenés? Afinado el oído. Ah, bueno. Bien. No hay que nada, entonces. Bueno, va a tener que continuar vos porque fue un acto fallido mío, che. Y no es mi internet. No es mi internet porque yo tengo la otra computadora conectada y tengo todo ahí. Pues yo tengo las dos computadoras prendidas y está bien la otra. No pasa nada. Ingeniero, antes que nada, ponerme como co-anfitrión. Pero, pero, por favor. Te espero, Bruce Corp. ¿Ah? Allá. ¿Cómo es? ¿Hook? Hola. Estoy en clases. Cuando termine la clase te llamo. ¿Ah? Bueno, chao, chao. No, no tengo ancho de banda abajo. Tengo 100 mega en mi casa con fibra óptica. No, no es el problema ese. ¿Ya estoy conmigo? Sí. Bueno. No sé qué estaban hablando con vos. Estaba viendo el trabajo práctico y los chicos se han sincerado porque digo, bueno, que ellos vean si tienen alguna duda del trabajo práctico para mostrarle. Y uno solo me dijo de que lo tenía casi terminado y los demás, por lo menos dos, tres, y los demás silencios, me dijeron que no habían hecho absolutamente nada. Y así nos va a andar, chicos. Y bueno. Tienen que dedicar el tiempo. Desgraciadamente. Esto es así. Porque con escuchar las clases y nada más, ha visto, es medio poco. Pero bueno. Entonces, vamos con la teoría. Avanzamos un poquito. Y sí, no pude hacer nada, che. Lo tuve que entretener con falla, nada más los chicos. Que aprovecha el tiempo y no lo pude aprovechar. Bueno. Sí, yo le había pedido al ingeniero que me aguante ahí unos 15, 20 minutos. Para que, bueno, tome un cafecito, come una tortilla, aunque sea. Y ya estoy, de nuevo. Lo que vamos a ver ahora es una estrategia de control que se llama ONO. que es una estrategia de control muy usada, muy usada. Pero, los filósofos del control automático no la consideran buena. Vamos a ver las razones por las cuales no la consideran buena. Pero, como toda cosa en la vida, tiene cosas que son positivas y cosas que no son tan positivas. Se llama la estrategia ONO. Desde el punto de vista del entendimiento, es muy fácil de entender. La implementación es un poquito complicada. Nosotros nos hemos reunido con el ingeniero Carrasco para ver cómo hacer la práctica de esta parte. Porque el año pasado la dábamos de una manera. Este año la queremos dar de otra manera. Estoy usando Simulink. Tiene sus cositas. Esperemos que ya la tenemos preparada. Falta, así, unas pequeñas cositas. Hoy vamos a ver las cuestiones teóricas del control o no. Así que yo voy a compartir pantalla. Vamos a empezar a ver este archivito que se llama Apuntes para el Trabajo Práctico 3. Que está en el campus virtual. Si ustedes van al campus virtual de control automático. Yo he entrado aquí para entrar a la reunión. Ahí donde dice Libros y Apuntes. Al final hay tres apuntes que están publicados. Este Apuntes para el Trabajo Práctico 3. Que ya lo voy a bajar porque le hemos hecho algunas correcciones. De todas maneras el grueso está ahí. Así que este... Eso es lo que vamos a comenzar a ver. Repito, esta estrategia de control. Tiene cosas lindas, muy interesantes. Y otras que no son tantas. Los temas que se ven en estos apuntes es el control o no. Como primera medida. Y después la implementación en Simulink. Este sería el primer año que lo estamos haciendo. Antes hacíamos una implementación. Real, digamos. Con ensayos de laboratorio. Pero ustedes han visto que el asunto este de la... Del confinamiento y qué sé yo debido a la pandemia. Nos obliga a que usemos laboratorio virtual. Así que bueno, acá hay una definición. En realidad ya la hemos visto. Pero quisiera que la reforcemos. Con terminología específica. Este famoso diagrama de bloques. Que yo le dije al primer año que... Prácticamente todo el año vamos a trabajar con este diagrama de bloques. Acá hay una planta. Que acá en este gráfico le llama G2. Que es un sistema físico existente. De ese sistema físico hay una variable que nos interesa. Acá en estos apuntes le llama C. En MATLAB le llaman Y. Pero en definitiva, ¿qué es? Es una señal... Una variable física que nosotros estamos queriendo controlar. Para eso se le pone un controlador. En algunos libros ustedes lo van a encontrar como elemento anticipativo. ¿Por qué anticipativo? Porque está antes de la planta. Y tiene que tomar decisiones. Generar acciones o señales de control. Que excitan a la planta. Para que la planta lleve a esa variable de salida. A los valores que yo quiero. El valor que yo quiero se llama entrada de referencia. Set point también le llaman. Consigna. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que tengo yo? Obviamente, que lo que tengo tiene que coincidir con lo que yo quiero. Si el sistema de control está andando bien. Para eso necesito medir. Y acá hay un elemento de medición. Que se llama H. Esto es un lazo de realimentación. Llega a este punto que se llama comparador aquí. Porque compara estas dos señales. Hace una diferencia. Aquí entra con más. Y este puede entrar con más o puede entrar con menos. En control automático se usa que entra con menos. Entonces, aquí se hace una resta, una comparación. La señal que sale de ese comparador se llama error. Que es la referencia. Menos B, que es la señal. Señal primaria de realimentación le llama. Pero es una medición de la variable física que estamos queriendo controlar. Con esa señal de error, el controlador, que es un elemento anticipativo, tiene que hacer algo para que aparezcan esas famosas señales de control. O acciones de control. De forma tal que la lleven a la planta hacia donde nosotros queremos que vaya. Por más que se introduzcan ruidos, perturbaciones externas al sistema. Eso ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, aquí en estos apuntes están todas las definiciones. Ana Pamela Mercado, ¿ustedes la conocen? ¿Es compañera de ustedes? Yo primera vez. Sí, profesor. Sí, es compañera nuestra. Sí, profesor, es compañero. Lo que pasa es que no me recuerdo. La que me acuerdo es de Ríos. Y después, este... Ay, Dios. Otra señorita ya cuando le vea el nombre no me voy a acordar. Bueno, acá están las definiciones de la nomenclatura. Que en definitiva es lo que yo les estaba diciendo. Acá hay otro concepto importante. El camino directo. Se le llama camino directo al camino directo que hay entre la entrada de referencia hasta la salida controlada. En este caso, el camino directo pasa por el controlador, por la planta y llega hasta la salida. Esa realimentación ya hemos visto puede ser positiva o negativa. En control automático, esa realimentación es negativa. O sea, acá se hace una diferencia. La realimentación positiva también tiene un uso. También se la usa. Y específicamente para hacer osciladores. Son circuitos inestables. En definitiva, a ver qué otra cosa. Ganancia de lazo. Otro término interesante. La ganancia de lazo. Este es el lazo de realimentación. Desde aquí. Pasan el controlador, pasan la planta, pasan la realimentación y vuelven al mismo punto. Ese es el lazo de control. También se le llama. También se le llama ganancia de lazo. Ya cuando veamos diagramas de bloques, van a ver que estos tres bloques están en cascada, como si fueran en serie, desde el punto de vista de la ganancia de lazo. Desde el punto de vista del camino directo, lo que están en serie o en cascada, es el controlador y la planta. En cambio, el lazo, la ganancia de lazo, el lazo de control, es controlador, planta, realimentación. Otra cosa importante. Esta señal se llama señal de error. Porque es la diferencia entre lo que vos querés, menos una señal que es proporcional a lo que vos querés. Error. Entonces el controlador toma esa señal de error, la procesa y genera esta señal de control. También se le llama acciones de mando. Acciones de control también. Quiero que se vayan familiarizando con estos términos. Sí. Y tiene que controlar bien. Porque si controla más, no es un buen sistema de control. Bueno, en los apuntes anteriores hemos hablado bastante del controlador. Bueno, como primera medida, la tecnología que tiene puede ser electrónica, puede ser electromecánica, puede ser neumática, hidráulica. Eso desde el punto de vista del hardware, digamos. Ahora, la que más se usa es la electrónica porque es la más barata. Dentro de los controladores que son electrónicos, ahí viene una gran división entre lo que serían digitales, por un lado, analógicos, por otro. Dentro de los digitales hay unos que se llaman de eventos discretos y otros que son programados, por así decirlo, porque vos podés cambiar el funcionamiento cambiando un programa. Eso serían digitales. Y dentro de los analógicos hay varias estrategias de control. Las más usadas en el ámbito industrial dicen en los libros que en el 95% de los casos de controles en general, se usa la estrategia PID, se llama, PID, Proporcional Integral Derivativo. Ese es un tema importantísimo en lo que es control. Y a esa estrategia PID, que ya más adelante la vamos a analizar bien, se la puede implementar de una manera analógica, pero también se la puede implementar de una manera digital. Pero bueno, eso es tema de otra... Es otro tema, digamos, ya lo vamos a ver. Lo que nosotros estamos por ver ahora es un controlador muy específico que es digital. Pero es digital de un bit nomás. O sea, es on, off. Todo, nada. Cero o uno. Entonces, la señal de control que genera el controlador on, off, pone toda la potencia, todo, o no pone nada. Por eso es on, off. Todo o nada, también se le llama. Esa es la estrategia que nosotros vamos a ver. Primeramente, acá en los apuntes, comienza describiendo los controladores que son del tipo on, off. Y acá describe cómo es el funcionamiento. U de T es la acción de control. Y acá en realidad describe solamente un tipo de control, no. Hay tres tipos. Y cada tipo tiene dos subtipos. Mira, acá describe solamente uno. Esto es fácil de entender. Imagínense ustedes un aire acondicionado. La señal de error. Si la señal de error es mayor que un determinado valor, como puede ser una temperatura, el controlador pone toda la potencia en el elemento actuador para que la señal de salida, que es la variable física que me interesa, vaya a lo que yo quiero. O sea, la siga a la referencia. Ejemplo, si la temperatura es mayor de 20 grados, enciende el aire acondicionado con toda la potencia que tiene. Si es menor que 20 grados, apáguelo. Y en general, esa es la estrategia de control que usa la mayoría de los aires acondicionados domiciliarios. O, por ejemplo, el electroventilador del auto. Si la temperatura llega a un valor superior a 90 grados, no sé si es 90, ¿no? Por darte un ejemplo, enciende el electroventilador. Y si la temperatura baja de 90, lo apaga. El termotanque, si la temperatura del agua está por debajo de tal valor, lo enciende a los quemadores, supongamos que sea a gas. Y si sobrepasa esa temperatura, lo apaga. Esa es la estrategia de control o no. ¿Prende o apaga? No es una buena estrategia de control. Es decir, no es de las mejores porque tiene una serie de desventajas que ya la vamos a ver. Pero es muy usado porque tiene ventajas también. Las otras estrategias que se describen acá son la proporcional, la derivativa y la integral. Cada una de esas componentes forman lo que se llama control P y D. Proporcional, integral y derivativo. ¿Qué dice la estrategia de control proporcional? Dice que la acción de control va a ser proporcional al error. O sea, si vos tenés mucho error, vas a tener mucha acción de control multiplicada por una constante que se llama K sub P. K sub P, constante de proporcionalidad. Y eso es una muy buena estrategia de control. Y claro, porque si el error es grande, quiere decir que vos estás lejos de lo que querés. Entonces la acción de control tiene que ser agresiva. Pero a medida que el error va disminuyendo, o sea, vos te vas acercando a lo que querés, entonces la acción de control va disminuyendo también. Pero eso es proporcional. La acción de control es proporcional al error. Eso está muy bueno. Todos los controladores tienen una componente, todos los controladores analógicos, ¿no? De estrategia analógica. Tienen una componente que es proporcional. Siempre estamos hablando de esta estructura. Que hay otras estructuras que son más sofisticadas. Esta es muy sencilla. Pero es lo que más se usa justamente por la sencillez que tiene y por la efectividad que tiene. La componente derivativa la acción de control es proporcional a la derivada del error, o sea, al cambio. Ustedes saben que una derivada mide el cambio de una función, ¿no es cierto? La derivada de una función te mide la velocidad de cambio, o sea, el cambio de esa función. Y eso está bien porque si vos tenés un cambio abrupto, la acción de control tiene que ser agresiva. En cambio, si el cambio es suave, la acción de control también tiene que ser suave. O sea, es proporcional al cambio del error. Esto también se le llama anticipativo. Bueno, ya vamos a ver los detalles de estas tres componentes del PID. Y la otra componente que es el integrativo, la acción de control es proporcional a la integral del error. Y eso tiene muchas ventajas. La principal ventaja que tiene es que ante entrada a escalón se reduce a cero el error en estados estacionarios. Todas esas cositas que yo les voy diciendo todavía no las hemos justificado formalmente. Pero esas son las estrategias. Desde el punto de vista de matemático es muy sencillo de entenderlo. Ya vamos a ver que el entendimiento de cuestiones físicas de esto es un poquito más complicado. La implementación también es un poquito más complicada. Y bueno, después vienen combinaciones PID es PD, perdón, es proporcional más derivativo. La acción de control. Y la acción de control PI es el proporcional más integral. y la PID tiene las tres componentes proporcional, derivativo e integral. Y ustedes están viendo ahí que eso es una ecuación íntegro diferencial que para trabajarlo se pasa al dominio de la plaza y que se yo pero ya vamos a ver cosas referidas a esto un poquito más adelante. Ahora, en los apuntes se ven cuestiones teóricas específicas de los controladores on-off. Hay tres tipos y dentro de cada tipo esto hay subtipos. El primero que vamos a ver es el controlador on-off simple. Después viene otro que es con histéresis y otro que viene que se llama detector de ventana. El controlador on-off simple tiene un funcionamiento bastante sencillo. Acá estos párrafos son muy interesantes de leerlo porque dice son simples, baratos e intuitivos. No se trabaja con demasiada matemática eso es una cosa interesantísima que tiene pero tiene la gran desventaja que sólo trabajan con máxima potencia o con potencia cero off lo que ocasiona numerosos problemas entre los cuáles altos el máximo consumo en cualquier máquina se da en el arranque y en la parada cuando se prende y cuando se apaga entonces justamente estos controladores lo que hacen es lo prenden y lo apagan entonces ahí se da el máximo consumo después hay mucho desgaste en los elementos conmutadores por ejemplo si ustedes tienen que encender prender un motor y si el motor es de mucha potencia el contactor que lo hace prender va a estar muy exigido porque trabaja justamente prendiendo y apagando después los elementos mecánicos los que más sufren son las correas los engranajes y las cadenas para hacer la transmisión del movimiento por ejemplo en una tubería si vos prendes la bomba da alta presión cuando prende y eso produce un desgaste que se llama golpe de ariete y que va perjudicando las uniones de los caños en el caso de los engranajes si vos lo prendes y lo apagas son cambios bruscos que van desgastando los engranajes producen calor las cadenas se ven desgastadas entonces por eso es que no es considerado una buena estrategia de control porque produce muchos problemas justamente del arranque y de la parada o sea el on y el off por eso es que los filósofos del control siempre consideran que el control lineal analógico es mejor porque no tiene esos problemas hay unos aire acondicionado que se llaman inverter que ustedes seguramente han escuchado lo han escuchado nombrar son aire acondicionado que cuando vos lo encendés no dejan de trabajar nunca en cambio lo va por lo menos lo que tengo yo en mi casa son los más baratos prende y cuando llega la temperatura que vos lo has programado apaga y después si la temperatura sube lo vuelven a prender obviamente que la temperatura es una variable física que no varía rápidamente entonces la cantidad de conmutaciones para prenderlo y para apagarlo no son muy seguidas pero si fueran muy seguidas habría problema entonces hay un un control on off que se llama inversor y otro que se llama no inversor el inversor cuando el error está por debajo de un determinado valor supongamos a lo prende y cuando lo supera lo apaga ¿por qué invierte? y porque tiene un nivel bajo en el error la salida tiene un nivel alto tiene un nivel alto del error la salida o sea la acción de control tiene un nivel bajo o sea lo invierte ¿se entiende lo que digo? chicos eso podría ser el aire que continuó funcionando en calor no el calefactor podría ser un ejemplo de esto supongamos que esto sea 15 grados si vos estás por debajo de los 15 grados se prende el calefactor si supera los 15 grados se apaga no por eso digo el aire acondicionado funcionando como como calor viste que tiene aire acondicionado frío calor perdón si si tenés razón así es en cambio el no inversor sería funcionando como frío eso decimos ingeniero si yo te escuché más si 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 yo te escuché más ¿por qué se le llama simple? ustedes ven que se llama on-off simple hay un inversor y un no inversor sería más simple porque en el mismo punto que corta también lo prende eso para controlar temperatura anda bien ¿por qué? porque la temperatura no es una variable física que varíe rápidamente vos si enfriás una una habitación no va a pasar de un instante a otro de 20 grados a 25 grados si va a calentar vuelvo a apagar pero va a calentar lentamente lo mismo para la para la refrigeración o para la calefacción digamos entonces en ese tipo de casos con la variable de física temperatura ahí es posible implementar esta estrategia pero hay otras variables físicas que varían rápidamente entonces ahí vos necesitas tener estos controladores que tienen histéresis el controlador que tiene histéresis no dispara en el mismo punto tiene una variable L de LOW y una y otro valor HIGH este sería un comparador inversor con histéresis porque supongamos la temperatura sube 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 y llega a un punto que apaga sumamos un calefactor pongo el ejemplo de la temperatura que es fácil de visualizar pero la temperatura en sí ya tiene una histéresis o sea no hay problema que sea un controlador simple tratándose de temperatura pero otras variables físicas que varían rápidamente supera este valor y apaga pero cuando empieza a recorrer en el camino en el sentido contrario no prenden el mismo punto prenden un punto más bajo a ver supongamos la tensión de una batería y vos la estás cargando y vos lo cargas la la batería hasta que llega a un determinado valor de tensión y ahí lo apagás pero después la tensión supongamos que sea la batería del auto vos prendes las luces ¿no es cierto? prendes la radio del auto la alarma todo te va consumiendo entonces la tensión de la batería va cayendo pero el alternador está funcionando y la está cargando entonces si un diferencial pasa para allá lo apagás por el consumo un diferencial si fuera simple un diferencial para aquí lo prendes lo apagás lo prendes lo apagás lo prendes lo apagás lo prendes o sea esa sería una variable física que no es tan lenta como la temperatura entonces va a haber muchas conmutaciones en poco tiempo y eso te va a desgastar mucho el elemento que vos lo estás usando como conmutador en cambio si cuando está bajando se prende en un punto más bajo y ahí empieza a subir y en un punto más alto vuelve a apagar ¿se entiende chicos? esta es la histéresis que se le llama o sea es un comparador simple un controlador simple inversor perdón no es simple es con histéresis el simple cambia siempre en el mismo punto este profe ahí estaría bueno también aclarar un poquito que en el régimen estacionario en realidad la curva se va a mover dentro de ese cuadrado de ese rectángulo ahí va a estar todo el tiempo ¿sí? exactamente todo el tiempo va a estar ahí prende apaga prende apaga ahí va a estar siempre ¿sí? ese régimen estacionario el régimen digamos cuando usted lo enciende por primera vez puede suceder que salga desde el 1 o venga de la letra E no sabés dónde está vos podés prender algo y resulta que ya tiene buena temperatura yo pongo a abrir la ventana y empieza el circuito a funcionar pero el estado estacionario es esa vuelta que está haciendo el profe ¿sí? ahí queda en ese círculo ahí el circuito digo yo no por los círculos sino por lo que circuitalmente se mueve entre esas curvas este sería el inversor el no inversor es igual que este pero al revés ahí está la gráfica supongamos que arranca apagado y enciende en este punto alto VTH de Height y después si vos venís disminuyendo no apaga en este punto apaga en este punto más abajo esto es muy bueno cuando vos tenés señales que son con poca inercia la temperatura es una variable física que tiene mucha inercia no sé si ustedes alguna vez han intentado tocar la hornalla de una cocina después que la han apagado la hornalla de la cocina se calienta cuando vos estás haciendo el mate cocido lo apagás porque ya ha hervido anda a tocar a la hornalla ya está apagado vos decís no, no hay problema voy a tocar tranquilamente te va a quemar ¿por qué? porque la temperatura tiene mucha inercia no cambia rápidamente sí se va a enfriar pero dale un poquito de tiempo y si no si usted dice que la temperatura no tiene inercia ¿qué tal te queda el chaleco en el verano cuando haces esos días de súper calor y vos tenés un techo de losa a la noche no enfría rápidamente la losa no, no, no no demora y hay veces que la losa toda la noche no le da tiempo a a refrescarse que ya vuelve a salir al otro día el sol si tendremos experiencia en eso los tucumanos o no éramos tan pobres o no todo eso o no éramos pobres exactamente claro antes de ser ingenieros digamos exacto no, más allá de la broma también hay que decirle a los chicos que en realidad cuando nosotros tenemos un sistema que de por sí no no cambia su estado de forma inmediata sino como en el caso de la temperatura por ejemplo de un tanque de agua o una habitación muy grande donde uno tiene que refrigerarla es como que si tuviera una iner una estéris natural ¿se entiende? propia del sistema propia de la planta ¿sí? o sea más allá de que es importante poner un grado de estéris para que no haya esos rebotes entre o no de por sí los sistemas tienen su propia inercia natural su estéris natural ¿se entiende? o sea que no es que usted apenas lo apague y ya automáticamente la temperatura subió y ya tiene que encenderlo de vuelta ¿se entiende? o sea que tarda bueno eso también lo protege el sistema ¿sí? Sí señor por eso les decía yo que la temperatura es una variable física que si acepta el control la estrategia esa de de un comparador simple porque el cambio es lento entonces que corte siempre a la misma temperatura no hay problema porque no lo va a hacer con mucha frecuencia bueno y el último la última estrategia se llama detector de ventana y aquí hay dos tipos también una que se llama no si no y otra si no si digamos eso es si hay una variable física detector de ventana también se le llama porque hay una ventana que detecta fuera de esa ventana no detecta digamos o sea off on off esta estrategia no tiene mucha aplicación la mencionamos y la otra es al revés o sea on off on ejemplos de esto en verdad hay que andar para para encontrar los los ejemplos de esto pero les puedo mencionar uno me miran bien hola si profe si que pasa imagínense que nosotros queremos controlar la estabilidad de un barco nosotros queremos que el barco esté siempre así bien paradito digamos si se va para un lado hay peligro que se caiga y si se va para el otro también hay peligro que se caiga no es cierto entonces nosotros vamos a tener un motor que va a accionar esa embarcación si se tira para allá de forma tal que lo vuelva para aquí y si se tira para aquí lo tiene que accionar para que vuelva para acá si entonces ahí nosotros tenemos que detectar una ventana de funcionamiento de uno de los dos motores si está así no tiene que funcionar ningún motor pero si se inclina para acá o para acá si tiene que funcionar el motor entonces hay que detectar esa ventana obviamente que va a depender de cual motor vamos a accionar si se inclina para aquí vamos a vamos a accionar el motor que lo haga volver pero la detección del error en la detección del error hay una ventana o tiene que haber una ventana digamos no se me ocurre otro ejemplo ya les digo ese ese control o no detector de ventana es el único ejemplo que yo encuentro si alguien encuentra otro ejemplo lo podríamos incorporar digamos a la a a a los ejemplos preguntas hasta aquí chicos hola también explica si mira la estere si la única la única diferencia que tiene con el simple es que no corta en el mismo punto dependiendo desde donde venga va a cortar en un punto más arriba o en un punto más abajo según de donde venga eso es todo o sea a ver no no lo que pasa es que el retardo eh lo único que vos haces es este retardar claro por eso es retardo vos fijate que como es la gráfica aquí acá vos estás graficando como es la acción de control UDT en función del error UDT en función de EDT si el error eh tiene este este valor este valor A menos menor que A está prendido si llegas al valor A está apagado eh en cambio el otro no depende de donde vengas por eso están las flechitas estas si el error va creciendo va a cortar aquí en este punto alto pero si el error va decreciendo va a cortar en este punto bajo ahora como decía el ingeniero Carrasco cuando este esté en régimen supongamos que arranque aquí apagado el error disminuye 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 hasta que llegue a este punto bajo y prende y a partir de ahí el error sube y va a cortar aquí y aquí empieza a bajar prende sube el error llega hasta aquí apaga baja el error llega hasta aquí prende el otro eso es claro cuando está en régimen eh claro eso ya cuando está funcionando si 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 eso es en régimen permanente en régimen transitorio todo depende de donde arranque si arranca desde aquí va a crecer el error hasta que llegue a este punto y ahí ya entra en régimen permanente y se va a estar moviendo en este lazo el que es simple o sea no tiene interés corta siempre en el mismo punto entonces si el error tiene un valor superior a un diferencial superior va a apagar y si tiene un diferencial menor va a prender entonces eso cuando la variable física que vos querés controlar si es una variable física que tiene poca inercia te va a dar muchas muchas conmutaciones por unidad de tiempo o sea mucha frecuencia de conmutación y eso es malo bueno después de los apuntes al final eso es todo digamos la teoría de lo que es un controlador o no vienen unos videos este video está muy bueno es una implementación del controlador o no con Simulink porque Simulink tiene un bloque que se llama Relay y que tiene la posibilidad de que vos lo lo configure para que haga el control lo veamos el video cordial saludo mi nombre es Leonardo Andrés Pérez y soy el director y tutor del curso automatización industrial que oferta la universidad nacional abierta y adistancia UNAD en este video voy a explicar la temática sobre diseño de controladores aplicada al proyecto del curso en la unidad 1 vimos la temática sobre diagrama de flujo que es una representación gráfica de la secuencia organizada de un proceso para la unidad 2 vamos a tomar las variables que intervinieron en el diagrama de flujo y vamos a perdón este no es el video este es el video después si quiere lo vemos ese video que está bueno también pero da cuestiones teóricas este es el video dura 24 minutos pero solamente hay que verlo hasta el minuto 8.40 vamos a colocar una planta cualquiera ya voy a colocar acá donde está continuous transfer function y voy a colocar acá una planta cualquiera voy a colocar no sé S cuadrado ¿no es cierto? S cuadrado más 4S más 10 y arriba le voy a colocar no le voy a colocar 0 le voy a dejar así nomás le voy a dejar por ejemplo 2 listo ahí tengo una planta cualquiera ¿no es cierto? ¿estamos bien con eso? ya si yo tengo acá y le coloco el step el step ¿no es cierto? y le coloco un scope lo que voy a tener obviamente arreglando un poquito la gráfica del scope para que se vea mejor esperemos que esa opción nos sirva ah ¿qué dice? ahí sí va a subir ya apply ok ya entonces si ustedes se fijan acá tengo esa respuesta ¿no es cierto? ya esa respuesta pero uno está acostumbrado a decir respuesta al escalón perfecto es totalmente válido respuesta al escalón respuesta al escalón respuesta al escalón pero lo que ustedes tienen que interpretar dentro de un lazo de control es que esto más que ser un escalón porque es un escalón de prueba solamente esto es el set point eso es el set point y en este cable tengo la denominada variable de proceso o process value entonces claro yo acá en el scope voy a colocar dos entradas donde en una voy a colocar el set point y en la otra voy a colocar el process value entonces fíjense voy a aumentar un poquito el grosor de las líneas para que se vea mejor apply no termina hablando como chileno pero bueno ya y al set point le voy a colocar azulito dos ya entonces fíjense que acá lo que yo estoy buscando es que en el tiempo uno la variable de proceso se vaya a uno pero la dinámica de la planta hace que se estabilice en ese valor ¿no es cierto? ¿si o no? si ya entonces ¿qué es lo que podría hacer? puedo aplicar una acción de control ¿no es cierto? ¿si o no? ya entonces dentro de las acciones de control tenemos dos tipos los que se llaman controles on-off el control con interés si usted tiene instrumentación el control de proceso están los controladores regulatorios banda proporcional que probablemente lo vaya a ver en PLC avanzado y el control PID entre otras formas de control entonces ¿qué es lo que yo puedo hacer? por acá puedo por ejemplo coloco un zoom que va a ser de comparador ¿no es cierto? ¿si o no? entonces acá yo lo mando a lazo cerrado ¿si o no? recuerden ¿por qué la retroalimentación es negativa en un lazo de control? ¿por qué es negativa? más que sacar el error bueno efectivamente ese es un motivo ese es un motivo pero el otro es que si fuese realimentación positiva inestabilizaría el sistema ¿ya? conceptos que ustedes recordaron de sistemas de bando ya entonces acá esto es la planta ¿no es cierto? y ahora necesito un controlador ¿no es cierto? ya el primer tipo de controlador que ustedes pueden buscar acá es el controlador o no ya que en este caso eso es lo que se llama relay ese símbolo ¿a qué se refiere? un control con interés ¿no es cierto? ya entonces ¿qué pasa acá? yo le puedo colocar un control con interés que si sobrepas a cierto punto se apague se ascienda apague se asciende ¿no es cierto? funciona entonces claro relay entonces switch on point le voy a colocar no sé que por ejemplo tengo puede estar de más o menos una unidad ¿ya? o menos porque es bueno igual es chico vamos a dejar por ejemplo no sé en 0,1 y aquí esto es menos 0,1 y acá obviamente le vamos a dar un poquito más de potencia ¿ya? esto quiere decir que cuando llegue a 0,1 cuando llegue a 0,1 ojo el error llegue a 0,1 se va a encender y cuando el error baje a menos 0,1 se va a apagar ¿ya? entonces si le doy play pasa eso y obviamente en el set point fíjense que el control con histéresis se está acercando a el valor de el set point ¿no es cierto? obviamente acá yo puedo afinar un poco la histéresis ¿no es cierto? puedo colocarla en 0,05 ¿no es cierto? y acá si le doy play fíjense que ahí me mantengo dentro de un margen ¿no es cierto? y eso es lo que hace el control con histéresis ¿no es cierto? aquí tenemos que pensar que de que todo lo que estemos viendo apunta a control ¿ya? así que por lo mismo le estoy pasando el control con histéresis ¿ya? ahora como la curva se ve un poquito cuadrada vamos a cambiar el método de cálculo y ahora se ve un poquito más real ¿ya? entonces claro cuando ustedes por ejemplo van a la industria e implementan un control de temperatura ¿qué es lo que hace? ya quiero por ejemplo 50 grados quiero 50 grados ¿ya? perfecto entonces ¿qué es lo que hace? empiezo a aumentar la temperatura un repasado y lo hago baja enciende apaga de esa manera trabaja con los controladores de la temperatura que la verdad vamos plantas super lentas porque queremos que ¿ya? perfecto por ejemplo otro ejemplo ¿qué puede hacer? eeeh por ejemplo la fiesta de transportador ¿ah? la fiesta de transportador se utilizan un control eeeh o no o sea que a la fiesta después de uuuh ya no pero yo no sé lo de ya bueno cuando usted le viene si no lo pongo a ver en un par de tres espacos y lleguemos al proyecto ¿ya? bien entonces claro de esta manera funciona el control con el tercer lo que hago es tratar de no superpasarme de cierto líquido de error con respecto a mi serpone ¿no? entonces es el tercer ¿ya? bien ahora esta es una forma de control ¿ya? esta es una forma de control que esto lo vamos a denominar control con interés ¿ya? y les voy a guardar el laboratorio de control automático acá simulación ¿eh? si se no hay problema ahí está 2019 con laboratorio de control automático ahí está clase 3 y esto es control interés guardar ¿ya? entonces acá ya tengo el control con interés ¿ya? pero les dije es una forma de control ¿no cierto? es una otro ejemplo es el controlador PID nuestro equipo bueno hasta ahí no más tienen que verlo porque el resto del video es para hacer un control PID pero aquí quiero que volvamos un poquito a ver se llaman controles o no el control con interés en el tiempo 1 la variable de proceso miren acá este bueno esa gráfica la está tapando pero en definitiva que es cuando vos le pones un setpoint la planta no tiene ningún tipo de controlador ni realimentación ni nada entonces vos estás queriendo obtener 1 acá lo dice matemáticamente con números no te dice no te dice si quiere en la vida real digamos supongamos eso sería un valor de temperatura supongamos vos querés 60 grados entonces le pones una referencia ahora mira cómo reacciona la planta en lazo abierto ¿no? por su dinámica se estabiliza en 0,2 esta parte se llama transitorio es todo lo que ocurre dependiendo de las condiciones iniciales y de las características de la planta pero cuando pasa el transitorio queda el estado permanente o régimen estacionario que le llaman en régimen estacionario ya se estabiliza la variable de salida y mira yo quiero 1 pero obtengo 0,2 estoy cerca estoy lejísimo o sea estoy cometiendo el sistema de control ese no sirve porque tiene mucho error yo quiero algo y obtengo algo mucho menor por eso es que se le pone una realimentación negativa y miren lo que ocurre con la realimentación negativa observemos la gráfica y cuando el error baje a menos 0,1 se va a apagar ¿ya? entonces si le doy play aquí observen ustedes que él no se ha dado cuenta pero no está midiendo con el scope no está midiendo la entrada del paso pero el paso ya sabemos que vale 1 y la línea roja es la variable de salida observamos que con la estrategia de control on off lo que ha conseguido es obtener este valor si vos ves el valor medio de esa de esa onda es 1 o sea pido 1 y tengo valor promedio 1 o sea que ese sistema de control está bastante bien el problema es que tiene estas oscilaciones porque va a estar prendiendo apagando prendiendo apagando prendiendo apagando esas oscilaciones este hay sistemas en los cuales es inadmisible pero si vos lo seguís viendo al video bueno después mejorala en el set point fíjense que el control con estéresis se está acercando a el valor de ya quiero por ejemplo esta gráfica está mejor acá la azul es la referencia o sea el set point quiero 1 con esta estrategia de control ¿cuánto obtengo? no obtengo puramente 1 pero tengo el 1 en un determinado margen ¿se entiende lo que digo chicos? o sea que como estrategia de control está buena el problema que tiene es el on-off ese que te da la oscilación bueno este quedó más o menos claro que lo que estamos queriendo este transmitir hola si profesor si profesor si profesor ahí en ese ejemplo este se llega ahí lo que pasa es que el hombre lo tiene estudiado de antemano al a los valores que da por eso es que le da tan cuadradito todo ¿qué dice? este entonces está todo bien porque ya van a ver cuando implementemos la clase práctica este a ver Simulink es un muy buen programa de simulación nada más que hay cositas que tenés que manejar para demostrar algunas cosas y que quede claro ya la clase que viene si Dios quiere el viernes vamos a ver a ver ingeniero que no sé si vos querés hacer la implementación de la de la conferencia con Simulink si yo quiero mira yo te voy a mostrar algo a ver si lo tengo acá para que yo lo he bajado que también está bueno aguantame un cachito ya estamos en horario sí pero quiero mostrar más rápidamente a ver dónde está a ver si este déjame que vea si está aquí a este también tengo una planta de primer orden te muestro rápidamente nomás para que lo vean este me gustaría que lo veamos si lo podemos hacer mira bien dónde está este mira eso esto que está aquí sí este es un artículo que he bajado yo que estaba viéndolo acá te hice la teoría que obviamente tienen que leerla pero acá hay un sistema de control que también está de primer orden mira tiene todo el proceso tiene una función de transferencia que es de lazo digamos lazo cerrado pero no como como uno sino que tiene una función tiene una constante más que nada a veces por una especie de y fíjate lo que hace tarda mucho más y de pronto empieza a hacer la variable ¿sabes? este también está capaz que estaría bueno hacerlo digamos ¿sí? a ver ¿y ese qué es? ¿es el tipo doble rampa? el pico lo que hace esto él a través del simulink se pasa al matlat y puede trabajar un poquito con los puntos de subida y bajada respecto a estos puntos que están aquí ah, qué lindo no, no por eso está está bueno está bueno pegarle una miradita ¿ve? los switch ovni ¿ve? ¿te das cuenta? está bueno y después tiene otro donde pone digamos un delay sí, sí, sí por eso te digo esto lo he estado viendo el fin de semana ¿sí? estaría cuestión de a ver quiero que entiendan los chicos que nosotros también no todo lo que está acá lo podemos dar sino que lo tenemos que adaptar a ustedes para que se vea mucho digamos la teoría digamos que le cierre a ustedes estos procesos ¿ve? pero mira un sistema técnico regulador o no por ejemplo esto es muy complicado pero digamos de acá tenemos que ver este tema ¿sí? eso lo he estado viendo me ha gustado mucho está esto como el hecho de que estamos viendo de que eso lo que puso el profesor es una teoría tiene una función de transparencia muy particular pero esto es mucho más real ¿sí? y encima es un sistema de primer orden Juan mira 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 ahí pone dos scopes ¿sabes por qué? por el tema de los valores acá significa por 204 entonces la señal que va a haber acá va a ser una señal muy alta en cambio en este scope vos vas a poder ver la señal de salida dividida en 200 y acá la acción de control entonces pero igual esta también es la realimentación ¿no? sí, sí, sí claro pero esta variable de salida la divide en 200 y ahí recién la mete a medir sí así que bueno esto estaba tratando de ver Juan para pero en realidad tenía para a ver yo esperaba que los chicos hayan avanzado con el trabajo práctico porque en uno de los trabajos prácticos en uno de los ejercicios del TP2 cuando lo resuelvan nos va a servir a nosotros para hacer una ecuación diferencial y mostrarla por ejemplo un circuito RLC mostrarlo con valores reales de reactancia inductancia y resistencia capacitancia perdón entonces era para mostrarle esa como sin realizar la ecuación diferencial sin hacer la transformación en la plaza ustedes con simulín directamente pueden obtener el valor ¿se entiende? la gráfica eso quería mostrarle pero bueno como no han avanzado si yo avanzo digamos ya lo estoy haciendo la ejercicio pero bueno lo voy a tratar de ser bien igual ¿sí? bueno meten ingeniero vamos a descansar bueno estimado espero que los chicos un saludo a todos bueno que anden bien chao que anden bien chicos hasta luego un saludo